¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy lunes veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho, ya se fue el mes de octubre, quedaría ya noviembre y diciembre. Vamos a empezar con este bloque hablando de la caravana de de migrantes. Tuvimos la oportunidad de estar en un foro de de amnistía internacional sobre pues en que se tocaron estos puntos y un colega que se llama Miguel Ángel Paz, pues hablaba de la política de las tres D, que es la que se está siguiendo aquí en México, que es la de la detección, detención y deportación. Nuestro país hasta hace relativamente poco llevó una política de relaciones exteriores pues totalmente generosa, digna, éramos un referente, recibimos como no recordar a los españoles exiliados de la guerra civil por allá de la década de los 40 del siglo pasado, a los refugiados de las dictaduras militares, como no recordar a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el mismo Brasil que más tarde vamos a hablar de ese país y pues también hay que recordar los más de 50 mil guatemaltecos durante el genocidio de los distintos gobiernos allá en ese hermano país en la guerra civil de los 80 del siglo pasado, que también entraron precisamente pues por Chiapas, entraron por Campeche, Tabasco y ahí pues más de 50 mil personas que entraron y no pasó nada, no pasó nada. Bueno, pues ya en los últimos años se ha cambiado eso, podríamos citar por ejemplo a Vicente Fox, que inició la transformación de la política exterior del gobierno mexicano, ahí estuvo pues Jorge Castañeda, ¿no? Gutman y su guerra contra Cuba, ¿se acuerdan ustedes cuando él hablaba de los ardidos de los cubanos o cómo no recordar aquella frase famosa de Vicente Fox siguiendo los dictados del presidente de Estados Unidos para no coincidir con Fidel Castro y la llamada que hay aquí donde le dice Fox a Fidel, comes y te vas y te dejo que te sientes junto a mí. Imagínense ustedes, ¿no? Ya parece ser que Fidel Castro iba a hacer eso, ¿no? Y también la guerra que tuvo Fox en su momento pues encontró Hugo Chávez, ¿no? Recordemos cómo Hugo Chávez llamó a Vicente Fox el cachorro del imperio, ¿no? Y recordamos también cuando Vicente Fox estuvo en una reunión de Argentina tratando de promover el acuerdo del ALCA que se llamaba, ¿no? El acuerdo latinoamericano de comercio de América del Norte y bueno pues un poco Chávez le decía en broma, si vamos a ir al ALCA, al carajo este rollo y nos vamos con el UNASUR. Y luego vino el gobierno de Felipe Calderón y pasó un entreguismo hacia Estados Unidos muy fuerte, también él continuó los pleitos con Hugo Chávez y también grandes silencios de Felipe Calderón por el intervencionismo de Estados Unidos en varios países centroamericanos, incluyendo por ejemplo Honduras que bueno pues ahora está repercutiendo justamente con la caravana. Y qué decir ahora del actual presidente que ya le queda muy poco, esperemos, contamos los días que ya se vaya, aunque aparentemente ya se fue porque ya es como si no estuviera aquí en el país, pues Peña Nieto siguió viendo hacia arriba, no fue incapaz de mirar hacia el sur y se sometió más aún a la política estadounidense y de hecho pues recordemos que le ayudó a Donald Trump en las elecciones presidenciales, aquella famosa invitación que orquestaron él y pues Luis Videgaray y ahora obedeciendo los dictados de Donald Trump tratando de contener a los migrantes en el sur de México. Y ahora pues si lo ayudó en las elecciones presidenciales, pues ahora lo está ayudando en las próximas elecciones del Congreso de Estados Unidos que justamente van a tener lugar este 6 de noviembre y donde pues se va a ser la votación de la Cámara de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados y la mitad de los senadores. Peña Nieto, después de un muy desafortunado video pidiendo orden y que no violenten nuestra soberanía a los inmigrantes, como si no fuera lo cotidiano que hace Estados Unidos hacia México, les ofrece justo a estos migrantes el plan de ayuda, esta de estás en tu casa. Esto para que se queden aquí en el estado de Chiapas o máximo en Oaxaca, les pone esa condición junto con la de que hayan solicitado su ingreso o refugio vía el Instituto Nacional de Migración. Y así, digamos, si se quedan en Chiapas o Oaxaca, pues bueno, así les dice Peña Nieto, pues van a tener acceso a la salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a escuelas para sus hijos, una identificación para poder hacer trámite, la CURP, que le van a tramitar la clave única de población, del registro de población o ente para extranjeros, y un empleo temporal, donde los migrantes van a poder hacer reparación, mantenimiento y limpieza de caminos, calles y espacios públicos, como vemos, unas ofertas de empleo súper grandes, súper bondadosas. Este plan, dice Peña Nieto, que va a ser en beneficio de seis mil migrantes. Mientras, pues, dos cosas, los migrantes que se van retrasando son detenidos y deportados por personal del Instituto Nacional de la Migración, los albergues, además de servir como lugares provisionales de refugio para los migrantes, también son justamente de control para el Instituto Nacional de la Migración. Por ejemplo, según una columna de Elisa Alanis en el Universal, no dejan de entrar ahí en estos albergues de migración a los medios de comunicación. ¿Y qué está pasando por ahí? Pues, parece ser que no se sabe muy bien qué está sucediendo. A su vez, Donald Trump engañando, pues, o tratando de engañar a los estadounidenses. Y es curioso, ¿no? El que se queja de las fake news, o sea, de las noticias faltas, falsas, pues, es el que está ahí bombardeando con este tipo de, pues, notas para tratar de espantar con el petate del muerto. Literalmente eso diciendo que ahí vienen los terroristas. Lo que no dice Donald Trump es que, pues, estos terroristas vienen con todo y niños. Curiosos terroristas que van con todo y su familia, ¿no? Y además sin dinero alguno. Entonces, también habla Donald Trump que viene gente de Medio Oriente. Pues, a no ser que vengan los reyes magos, no hemos visto por ahí gente de Medio Oriente. Además de que él mismo reconoce que no tiene pruebas y también, pues, habla de que esto es una invasión y, pues, vuelve a amenazar de que no van a entrar. Para lo cual, pues, dice él que se van a mandar militares. Ya no habla de 600. Ya la cifra subió más o menos entre 800 y mil. Además de la conformación de grupos de ultraderecha dispuestos a no dejar pasar al migrante alguno. ¿Qué va a pasar con la caravana? Bueno, por lo pronto ya rechazaron el plan de Peña Nieto porque, pues, prácticamente les ofrece las mismas condiciones de las que vienen huyendo. Algunos van a llegar hasta la frontera, muchos van a ser deportados, otros regresarán voluntariamente, ya están regresando voluntariamente, y otros se establecerán en los sitios que puedan aquí en el país. Las condiciones en las que viajan los más de seis mil personas, entre ellos más de dos mil niños, pues, son mucho más que difíciles. Imagínense ustedes las caminatas a 35 grados, por ejemplo, en Chiapas, enfermedades, sobre todo de los niños que son las que más preocupan o de los adultos mayores, la deshidratación que tiene esta gente, el agotamiento, la falta de recursos económicos, bueno, hasta las propias condiciones de higiene por las que pasan estas personas, debe ser durísimo. Pero también, también por otra parte, está el recuerdo de lo que les puede esperar en caso de que decidan regresar. Pobreza, delincuencia, extorsión, secuestros, y por supuesto, y sin descontarlo, la muerte. En ese sentido, no debemos olvidarnos que México está suscrito a la declaración de Cartagena, que fue precisamente propuesta por la CNUR. La CNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, y esto data de 1984, en el que México se comprometió a proteger y brindar ayuda humanitaria a los desplazados por violencia generalizada, independientemente de su estatus. Ahora tenemos tres grupos de migrantes. Uno, digamos que ya está prácticamente viajando hacia la Ciudad de México. Uno más, que trató de ser detenido allá en, 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 entre Guatemala y México. De hecho, falleció uno de estos migrantes. Estamos hablando de Henry Adalid Díaz Reyes, de 26 años. Todavía no tenemos información de qué pasó exactamente. Se le atribuyen a la Policía Federal de México, haber lanzado, pues, balas de goma, y uno, y una de estas balas, pues, fue arriba, digamos, de, arriba de los ojos de esta persona, lo cual aparentemente lo mató. Y también tenemos información que este domingo se conformó otra caravana que viene desde el país de El Salvador. Vamos a ver cómo se vienen dando las cosas, cómo lo va a manejar, lo que queda de este gobierno, lo que es el que sigue, digamos, y qué va a pasar de las personas que llegan hacia Estados Unidos. Vamos aquí a estar atentos de ver cómo se dan estas cosas. ¿Qué le parece a ustedes? Vamos a una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Otro periodista y dos luchadores sociales más asesinados aquí en el país. El miércoles de la semana pasada fue asesinado en Acapulco Gabriel Soriano Curi. Él era un locutor y productor de radio y televisión y qué paradójico después lo asesinaron después de haber cubierto un evento del gobernador Héctor Azudillo. Gabriel es el doceavo periodista asesinado en este dos mil dieciocho. Según un recuerdo de, perdón, un recuento de reporteras en guardia, suman ya sesenta y seis periodistas asesinados o desaparecidos en el sexenio de Enrique Peñineto. Esas cifras las pueden consultar en la página www.mataranadie.com. Veracruz es el estado con más periodistas asesinados o desaparecidos en el país. Van catorce, le sigue Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa con cinco. La enorme mayoría de estos asesinatos o desapariciones ha transcurrido en absoluta impunidad. En el ámbito mundial, según un reporte de la UNESCO que recientemente se dio a conocer, recordamos la UNESCO es la organización de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre enero de 2016 y lo que va de 2018, al menos 268 periodistas han sido asesinados en el mundo en el cumplimiento de sus funciones y la impunidad sigue alarmante. En 2016 asesinaron a 102, en 2017 a 80 y en lo que va de este año, faltan dos meses, van 86. Si se toma en cuenta el seguimiento desde 2006 a 2017, es decir, en los últimos 10, 11 años, van más de un mil periodistas asesinados y sólo uno de cada diez casos fue perseguido por la justicia. Con estas cifras de asesinatos e impunidad, incluyen ustedes a México, ¿cuál libertad de expresión? ¿Se puede hablar de libertad de prensa y de acceso a la información? La verdad que es imprescindible que se pare esta violencia, porque pues obviamente los van desde la autocensura que puede haber por el miedo, por el temor a que lo asesinen a uno, hasta pues ahora sí que los directivos de los medios de comunicación que digan estos temas no los vas a tocar y entonces a ver de qué nos vamos a enterar, a lo mejor de puras notas rosas, de puras cosas de estas. Según el informe que estoy hablando de la UNESCO, la mayor parte de los asesinatos de periodistas, por ejemplo, los que han ocurrido localmente, es decir, que no son periodistas que vienen de fuera y que son asesinados en un lugar, sino que son de ahí mismo, el 90 por ciento, digamos, en 2017 se ubican justamente en los casos que cubrían aspectos que tienen que ver con corrupción, con delincuencia y aspectos políticos. También reciben menos cobertura mediática que los periodistas y corresponsales extranjeros, es decir, los periodistas locales pasan un tanto desapercibidos, cosa que no sucede con los extranjeros. Y otro hallazgo de este informe es que el número de mujeres periodistas asesinadas van en aumento. En 2017 fueron ejecutadas 11, que es la cifra más alta de los últimos años, además de que son las mujeres más vulnerables amenazas relacionadas con el género. Aquí podríamos citar primeramente todo lo que tiene que ver con el acoso y la violencia sexual. México, junto con Afganistán, son los países con mayor número de comunicadores asesinados en 2016 y 2017. México lleva 13, digamos, tanto en 2016 como en 2017, es decir, 26, y Afganistán tuvo 13 en 2016 y 11 en 2017. También, ya hablando de defensores de derechos humanos, defensores de medio ambiente, fueron asesinados la semana pasada Noel Castillo Aguilar y Julián Carrillo Martínez. Este último, un indígena rarámuri, defensor del bosque de la comunidad coloradas de la Virgen. Este defensor era el presidente de los bienes comunales de la localidad. Estamos hablando del municipio de Guadalupe y Calvo, en la zona Tarahumara, en Chihuahua. Fue asesinado el miércoles por la noche, ya había recibido amenazas de muerte él, y de hecho, lo estaban persiguiendo, según él mismo informó en su última llamada telefónica a la organización Alianza Sierra Madre AC, que se llama ASMAC. Su cadáver estaba totalmente destrozado, según las personas que lo encontraron, ya muerto, por supuesto. Julián contaba con el resguardo del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Esto desde el 20 de febrero de 2014. Es decir, hacía cuatro años. Es lamentable decir que es el quinto integrante de su familia, asesinado en dos años, por oponerse al despojo de las tierras por parte de grupos de la delincuencia organizada para la siembra de cannabis y amapola. ¿Qué quiere decir esto? Le habían matado a cuatro familiares. El 1 de julio de 2016, él mismo fue testigo de cómo asesinaron a su hijo Víctor Carrillo. También ese día fue asesinado su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco. En 2017 le mataron a otro sobrino, estamos hablando de Alberto Quiñones Carrillo, y en julio de 2018, es decir, en ese año, a su yerno Francisco Chaparro Carrillo. A Julián lo mataron una semana después de que el Tribunal Superior Agrario resolvió un litigio en favor de la comunidad Rarámuri de Chorechi. Este está a un lado, digamos, de la comunidad Colorado de la Virgen. Y bueno, hay que decir que justamente los indígenas de esta comunidad llevan un litigio en el Tribunal Unitario Agrario del quinto distrito para demandar que se le reconozca como legítimos propietarios de su territorio ancestral y de una porción de bosque en los límites de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ahí, en este litigio, pidieron anular permisos de aprovechamiento forestal que la inútil Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había dado a pobladores mestizos en tierras indígenas. Administrante Nacional condenó el asesinato y exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para que el crimen no quede en la impunidad y para que no se alienten otros ataques y también pidió protección ahora sí real, efectiva, para los familiares, fíjense qué pena decir, para los familiares que quieren de Julián Carrillo y también para integrantes de la asociación ASMAC, la cual señaló, por cierto, que el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación falló y también pidió que se revise a la brevedad la aplicación del plan de contingencia tendiente a la identificación y erradicación de las causas estructurales que permiten los ataques a defensores humanos de derechos y pues para que se garantice que se pueda desarrollar su trabajo en zonas donde hay una presencia importante del crimen organizado y también hay que decirlo ausencia de las autoridades. En el caso de Noel Castillo Aguilar, él era integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Fíjense, ya nos pasamos de la frontera norte al estado de Oaxaca. Este comité se conoce en el Istmo como CODERI. Y ahí hay que decirlo también, varios integrantes de esta organización han sido asesinados en este año, estamos hablando de 2018. El 12 de febrero fueron ejecutados tres de sus miembros y el 17 de julio fue secuestrado y luego hallado muerto Abraham Hernández González, coordinador regional de esta organización. Terrible la situación que se vive en esto y también igual o más cerebro la impunidad que estamos viviendo en el país donde se siguen sucediendo este tipo de asesinatos. Como que ya, ¿no? Ya vas a desangrar a México, ¿no le parece? Vamos en la pausa y continuamos en la crítica. La consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nuevas reglas entre las cúpulas de poder, ganó, ganó en esta consulta que organizó Morena, pues se dice que arrasó la opción de la construcción de Santa Lucía y obviamente la rehabilitación del aeropuerto de la Ciudad de México y también, pues ahora sí que el impulso que se le va a dar a Toluca y queda fuera, fuera la opción del aeropuerto en Texcoco. Más o menos 70 contra veintitantos por ciento es el resultado final y López Obrador ya dijo, pues que esa es la decisión popular y por ahí va. Dos, dos vertientes al menos de análisis pudiéramos, pues poner a la mesa, ahora sí que de discusión, de, pues, de ver que, de darme una lectura a lo que pasó aquí, ¿no? Por un lado la disputa por el poder como tal, aquí López Obrador mandando el mensaje a los hasta ahora dueños del poder y del dinero de que las cosas ya van a cambiar y también por otro lado la disputa precisamente del proyecto aeroportuario. La prueba, podríamos decir, esta consulta y el resultado es una prueba fiaciente de que el cambio, ahí va realmente, el proyecto emblema de miles de millones de pesos de Enrique Peña Nieto para abajo. Así, literalmente, lo único que podría haber en algún momento, el recordar que le fue bien, porque bueno, ya ven ustedes que ni en las reformas, ni energética, ni en la educativa, bueno, en nada, le fue bien a Peña Nieto, en esta que va al menos supuestamente a rescatar para abajo. Es la primera vez que López Obrador hace una consulta, entonces eso también lo debe haber meditado muchísimo. El gran capital y sus aliados, por no decirle sus empleados, es decir, los del gobierno actual contra el nuevo gobierno, ya en activo, bueno, la broma ahora es que si López Obrador va a tomar posesión ese 1 de diciembre o nos va a dar un informe de actividades de lo que ha hecho, ¿no? Bueno, pues ya está en activo en el plano declarativo, bueno, ya lo vimos ahora con la consulta, también ya está en el plano legislativo, ahí está ya funcionando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados con una mayoría, pues, fuertemente con presencia de Moreno, de Morena, perdón, y esperando también López Obrador asumir formalmente la banda presidencial. Si bien hemos estado discutiendo y analizando las ventajas y desventajas de una u otra opción, es decir, la de Texcoco contra Santa Lucía, parece ser que, pues, hay que leerle más allá, irnos más hacia la profundidad y leer que la verdadera disputa está en quién llevará de ahora en adelante el mando y el rumbo del país. Ya sabemos que hasta ahora los grandes capitales internacionales y nacionales, aquí podremos citar a Slim, la REA, los dueños de Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, son los que dictan la política económica, los que han sometido a los gobiernos y se han enriquecido a partir de las privatizaciones del modelo neoliberal, sobre todo desde la época de Carlos Salinas de Gualtari. A cambio, han permitido, han apoyado y han participado en grandes actos de corrupción de los gobiernos que hemos tenido. Así, han construido y también destruido lo que han querido. Su primer criterio siempre ha sido el beneficio propio y después, mucho después, el de la población. En ese sentido, llama la atención que los miembros del gabinete actual casi dicen nada en defensa de lo que sería la principal obra de este gobierno. En todo, en todo lo demás, como les decía, también ha fracasado. Y aquí fíjense, los dos responsables que supuestamente estarían a cargo de esto, pues, ¿qué nos pueden decir? Por ejemplo, estoy hablando de Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ya lo vemos, se le nombra el secretario Socavón. Bueno, los actos de corrupción de él parece ser que se van a destapar después, pues, van a ser no pocos, créanme. Y qué decir de Rosario Robles, que es la titular de ese dato. Sí, también Rosario Robles se le ha acusado, pues, por ejemplo, con estafa maestra. Es decir, están más que manchados en acusaciones de corrupción. El único parecer que sale en defensa del aeropuerto en Texcoco ha sido Enrique de la Madrid, que es el secretario de turismo, es el hijo de Miguel de la Madrid. Y también ahí está Federico Patiño, que él es el que está al frente del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Eso sí, que están abogando por la obra de ahí a Texcoco y lo han defendido a capa y espada. Los demás, pues, para nada, ¿no? Y aquí, pues, acabamos de presenciar una consulta no oficial. Eso hay que arreglarlo. No es constitucional. No quiere decir que sea anticonstitucional. Con muchísimas fallas, ¿no? Yo creo que podría haber sido más cuidada esta consulta. Ya se sabe que hubo boletas sin foliar, posibilidad de votar varias veces, sobre todo al inicio. No había un espacio para que el voto fuese secreto. Lo que ustedes quieran ponerle. Y, pues, hay que decir que la comentocracia no se ha cansado de señalar que no es confiable, que es amañada, que es sesgada, que es mal hecha y que, por ende, no se deben tomar en cuenta sus resultados obtenidos. Y también otra de fuertes críticas, ¿por qué en lo del aeropuerto sí la consulta y no en otros temas, como, por ejemplo, el Tren Maya y la descentralización de las dependencias federales? Esto por citar algunos ejemplos. Yo nada más diría aquí, por ejemplo, si eso hubiera sido más cuidado, que tendría que haber sido como tal, López Obrador siempre ofreció en sus plataformas electorales que iba por la no continuación de Texcoco. ¿Qué esperaba, por ejemplo, la comentocracia? ¿Que se hubiera cambiado el voto? Yo creo que no. Si ahorita, por ejemplo, las últimas encuestas hablan de que López Obrador tiene más del 70% de aprobación, pues, yo creo que la consulta hubiera ido en este sentido. Por otro lado, ¿cuántos intereses hay detrás de este negocio llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Aquí hay que decirlo, esta es una herencia más que envenenada de Enrique Peña Nieto, que no nos fue consultada, que también tiene sus bemoles y que, sin embargo, solo nos tratan de meter miedo a diestra y siniestra de que si no se hace, México va a sufrir un desastre económico, una devaluación, que se van a perder miles de millones de pesos por lo ya construido y por las multas por pagar, y que se va a caer la confianza de los inversionistas. Inclusive, hacen el símil de que, ¿se conoce? Es el error de diciembre de 1994 que se da entre Salinas y Cedillo, bueno, pues, que este se iba a convertir en el error de octubre. Y que, además, en Santa Lucía todavía no están realizados los suficientes estudios y que hay conflictos de interés de Riobó y que está muy lejos el aeropuerto de la Ciudad de México, que no es viable, bueno, pues, ya los hemos oído hasta el cansancio. Algo así, algo así como un chantaje de enormes proporciones. Por cierto, ahí les recomendamos un reportaje especial de rompimiento sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ojalá lo puedan ver aquí en este canal. Bueno, lo que poco nos dice la comentocracia es del enorme daño ecológico ya causado en la construcción, lo que se lleva a la construcción del nuevo aeropuerto y, sobre todo, el que se generará de continuarlo cuando ahí, en dado caso de que hubiera llegado a operar, para eso ahora sí que la aviación comercial. La cantidad de cerros que han derrumbado es brutal. Según una investigadora del CIESAS, hasta ahora van 108 con la pérdida del beneficio que brindan a la ciudad o que brindaban a la ciudad de estos cerros. Hay un programa en TVUNAM, que también lo pueden ver, en donde, pues, ese investigador, perdón por omitir el nombre, pero es súper interesante, ¿no? Cómo esto evidentemente es un negocio particular. Aquí también podríamos hablar del daño al lago Nabor Carrillo, que ya está seco. También nos dicen, no, pues, ¿cuál daño si ya el lago está seco? Sí, sí, en parte ya está seco, pero es una zona acuífera que no por no tener agua en este momento, por tener muy poca, no significa que sirva como un mecanismo de regulación y de recarga acuífera en otro momento. En dado caso, habrá que procurar la recuperación de este lago. Una ciudad, la Ciudad de México, con muy poca agua y a la que todavía le quieren quitar más agua. La decisión de no hacer el aeropuerto en Texcoco, hay que leerla, y eso les decía hace rato, no tanto desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista político, y esto hay que insistir. En lo personal, coincido con la postura del EZLN, ni una opción para mí, ni la otra. Aquí, como escribiría también René Delgado, la ineficiencia de planear, o la ineficacia de planear obras en beneficio del país, en contraste con la habilidad para hacer grandes negocios en perjuicio del país, no nos lleva a algún lado. Si el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México funcionara, como dicen los que lo promueven, el llamado hub, que detonaría el desarrollo, llevaría a la creación de otra ciudad al ladito de la Ciudad de México, ahí por donde está el lago, que ya no puede, ni con las necesidades actuales que tiene, y menos poniéndole otra opción. Y en el caso de Santa Lucía, pues habría, insisto, que meterle más estudios y no verlos como unos simples parches, ¿no? Una ampliación de la actual, la, digamos, la rehabilitación del de Toluca, ponerle las dos pistas en Santa Lucía, porque ¿cuánto tiempo servirían estos remedios? Y también habría que tomar en cuenta la consulta popular, ¿no? En el colmo del absurdo, y aquí retomando a René Delgado, por ejemplo, habla del tren que conecta la ciudad de Toluca con la Ciudad de México, ni siquiera los grandes pensadores que dirigieron esta obra, hicieron que pasara el tren de Toluca que conecta la Ciudad de México con el aeropuerto. No pasa para nada este tren con el aeropuerto de esta ciudad. Entonces, bien se ve que la suma de errores no va por resultado necesariamente un acierto, ni tampoco la cohabitación de un gobierno enmudecido con uno desbocado arroja un equilibrio. Por cierto, el sábado, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, dieron a conocer su postura en torno a este debate. Y dieron a conocer que rechazan tajantemente la construcción del aeropuerto en Texcoco o en cualquier otro lugar. Es decir, tampoco están de acuerdo con la propuesta de Santa Lucía, porque ese tipo de proyectos apuestan a ser más fuerte el gran capital y el beneficio de unos pocos. Por ejemplo, citan a Slim, a Carlos Hangrong, al yerno de Carlos Salinas de Hortari, etcétera. Y este tipo de proyectos, dice el EZLN, que basan su riqueza en la explotación y el sufrimiento de los de abajo. Nos mencionan que este tipo de megaproyectos obligan a los pobladores afectados a dejar sus lugares de origen, ya que se basan en el despojo de territorios circundantes, en la devastación ambiental y en la mercantilización de la vida comunitaria. Por lo que recomienda el EZLN, más que preguntar en dónde se debe construir o no un aeropuerto, deberían de preguntarnos si estamos o no de acuerdo en que continuemos por este camino que nos está conduciendo a la muerte, a la guerra y al exterminio. Ambas opciones van dirigidas a afianzar como rectora a la muerte, es decir, al capitalismo neoliberal de nuestros pueblos y de la humanidad. Dicen, los pueblos originarios no pueden aprobar su propio exterminio. Ojalá y el nuevo gobierno que viene le piense bien, le razone bien y llegue justamente, pues, en el menor de los males para la población, para la Ciudad de México y para la zona metropolitana, que buena falta le hace. ¿No le parece? Vamos a una pausa y continuamos en mirada crítica. Brasil duele. Jair Bolsonaro y los cambios geopolíticos en América Latina. Después de ser un gris diputado durante más de 27 años, en abril de 2016, por ejemplo, el Congreso brasileño votó por la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. El capitán del ejército, el capitán retirado del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, miembro del Partido Social Liberal, el PSL, le dedicó su voto en contra de Dilma Rousseff al coronel Carlos Alberto Brillante, a ver si lo pronuncio bien, Brillante Ustra, ¿no? Este falleció en 2015. Y bueno, pues, este militar, pues, se distinguió porque fue uno de los que torturó precisamente a Dilma Rousseff cuando ella tenía 19 años. Este coronel, que fue nombrado general para su retiro, fue responsable de cientos de casos de tortura, desaparición y muerte en tiempos de la dictadura brasileña. Estamos hablando principalmente, si bien la dictadura subió 20 años en Brasil, la época de mayor represión fue entre los 70, 1970 y 74. Y esa es, lamentablemente, una de las principales fuentes de inspiración de Bolsonaro. Este coronel, al que le dedica su voto, Bolsonaro, era tan, perdónenme la expresión, tan desgraciado, que dentro de los métodos de tortura que tenía, por ejemplo, con las mujeres, era meterles en las vaginas ratones, para que, pues, confesaran o dijeran lo que los militares querían que decir. Bueno, nada más imagínense, y fueron cientos, tanto de muertos, torturados, como desaparecidos. Bolsonaro, lo que le reprocha a la dictadura militar, es que en vez de haber asesinado más, haya torturado. Es un fascista, que no populista, fascista de derecha, ¿sí? Aquí habrá que hacer esta distinción. El populista no incluye la violencia, el fascista sí. Es un antidemócrata, antipolítico, que tiene cero respeto a los derechos humanos, más bien va contra ellos, y que vea en la militarización y en la pena de muerte la respuesta a los problemas de Brasil. Podemos sintetizarlos básicamente en corrupción y violencia. Y entre esta serie de problemáticas que tiene Brasil, Bolsonaro incluye a la homosexualidad. En algún momento dijo, hay que golpear a los hijos que muestran esas peligrosas tendencias. Otras frases de Bolsonaro, hay que fusilar a los opositores del PT, a los delincuentes inmorales, los héroes matan. Otra frase, el periodo militar fue un tiempo de gloria para Brasil. Otra frase, prefiero tener un hijo muerto que un hijo gay. Otra frase, mis hijos jamás tendrán una novia negra porque fueron bien educados. Otra frase, es lógico que las mujeres no tengan los mismos salarios porque quedan embarazadas. Otra frase, el gran error de la dictadura brasileña fue no haber matado más. Sobre él, Jesús Silva Herzog, ya hace una semana o dos, si mal no recuerdo, escribió, y lo cito textualmente, decir con soltura las peores barbaridades garantiza la atención de los medios, sean viejos o nuevos. El patán presume que es el único auténtico entre la legión de hipócritas. Expresa las cosas tal cual, sin hacer concesiones a lo políticamente correcto. La agresión es para él la expresión natural de su masculinidad, de su machismo. Tiene cuatro hijos y una hija a la que, según él, engendró en un penoso momento de divinidad. Para Bolsonaro, el ejército va a ejercer el poder nuevamente como símbolo de jerarquía, eficacia y patriotismo, con mano dura, con la que se restablecerá el antiguo matrimonio entre la dictadura y los economistas ultraliberales. Además de misógeno y homófobo, es un racista. A una diputada de izquierda le dijo que era muy fea y que por eso no merecía ser violada por él. Terrible, ¿no? Hasta aquí dejo la frase o la cita de Jesús Silva Gerson. Hay que recordar que Bolsonaro ganó la primera vuelta con 46.1%, ahora lo hizo con el 55% de la votación de los votos. Y Fernando Haddad, del PT, en la primera vuelta tuvo 29 y ahora tuvo alrededor del 45%. Además de estas cualidades de Bolsonaro, nada agradables, bien podríamos preguntarnos, o se tendrían que preguntar en Brasil, qué suma de condiciones dieron para que ganara Bolsonaro. Niveles y motivos de inconformidad, ánimos de revancha y de odio entre unos y otros, simpatizantes y no simpatizantes. Percepción y lectura de la situación de inseguridad que se vive en Brasil y por supuesto miedo. Aquí esto a veces lleva a que las propias víctimas voten por sus verdugos. En Brasil hay que decir, más o menos hay 62 mil homicidios por año. Algunos dan un promedio de 170 homicidios por día. Brasil tiene más o menos 260 millones de habitantes, pues ahí nos vemos, ahí nos vamos en cuanto a niveles de violencia. Según Bolsonaro, el triunfo del PT, o sea, el Partido de los Trabajadores, llevaría a Brasil a una situación similar a la de Venezuela. En suma, aquí podríamos citar a Ciro Morellama, este escribió en el Universal hace poco más de una semana, Ciro Morellama es un consejero electoral mexicano y él dice, la ausencia de resultados contra la corrupción, la inseguridad y la desigualdad han vuelto el enfado en la democracia en un feroz hartazgo contra esta y sus valores. Hay que recordar que a Bolsonaro a inicios de septiembre le clavaron un cuchillo en el abdomen. Estuvo casi tres semanas en el hospital, por lo que hizo poca campaña o nula campaña, digamos, presencial y sin mucha en redes sociales. De hecho, hay una investigación que se está llevando a cabo en Brasil. Sobre eso, ¿por qué no va a afectar en nada? ¿Cuánta lana le ha de haber metido ahí el sector financiero y las élites económicas que lo apoyan? Aquí, por ejemplo, se habla de que metieron muchísimo dinero en la propagación de noticias falsas en contra del PT. Y aquí hay que decir, es lamentable que haya ganado Bolsonaro por la importancia política que tiene Brasil. Su tamaño demográfico, su tamaño económico, es una de las principales economías mundiales y su victoria es un durísimo golpe a la democracia. Se suma a Argentina, a Colombia. Y aquí, dentro de Brasil, el PT debe de reflexionar y enmendar todo lo que hizo mal. Desde la corrupción hasta la designación tardía de Fernando Haddad, que recordemos sustituyó a Lula, quien por cierto sigue preso y que ya sabemos que ahí, pues, está justamente en esas condiciones por la corrupción que también hay en el poder judicial brasileño. Aquí hay que decir que Lula está preso más por motivos políticos que realmente por haber hecho algo, igual que fue el proceso de destitución de Dilma Rousseff, que ya sabemos el Congreso por un lado, el juicio de destitución contra ella y la imposición del altamente corrupto vicepresidente de Brasil, Michael Temer, cuyas investigaciones aún no terminan, por cierto. Y también hay que insistir en la sentencia del poder judicial, del corrupto poder judicial brasileño que sentenciaron a Lula a 12 años de prisión y que están más que corrompidos porque para nada ameritan esas penas tan tendinma como en Lula. Aquí, pues, nada más habría que ver, por ejemplo, de las sentencias que da el poder judicial brasileño en donde los juicios constantemente o consistentemente favorecen a los opositores al PT. ¿Qué podríamos decir? Bolsonaro es un peligro, no sólo para Brasil, sino para América Latina en particular y para el mundo entero, al menos de igual o mayor tamaño que Donald Trump. Sobre todo, y hay que tener siempre en cuenta eso, el tamaño económico, político y demográfico de Brasil. ¿Será que Bolsonaro a partir del 1 de enero, cuando asuma la presidencia de la República va a cambiar todo el mapa político de América del Sur? Esperemos que no se derrumbe, pues, toda la unión que se había logrado de una u otra forma con el UNASUR. Hace una pausa y continuamos en Vida la Crítica. Vamos a pasar los cartones de la semana y, por supuesto, el tema predominante, la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Este primero es del Fisgón y donde dice, esto es inaceptable, irregular. Así no se toman estas decisiones, esto se decide en oscurito, por debajo de la mesa, si es necesario, con moches. Ahí está el empresariado, pues, criticando la consulta que se hizo. El siguiente cartón de Elguera también, estos siete primeros son sobre la consulta. Elguera nos dibuja a Felipe Calderón, ahí con una serie de cruces por la guerra que desató. Dice, se imaginan que yo hubiera sometido a consulta a mi guerra, qué desastre. Pues sí, con o sin consulta, fue un desastre ese sexenio. El siguiente cartón también es del Guera. Ahora nos dibuja al secretario Socavón, secretario Gerardo Ruiz Esparza de Comunicaciones y Transportes, y un empresario detrás de él que dice, es una consulta amañada. Y dice el secretario, hasta aparece una licitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo lo hubiera añadido ahí, como la del Socavón, como la del tren Querétaro, ¿se acuerdan? O como los negocios que, bueno, pues ahora mismo están en el nuevo aeropuerto, lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto. El 100 de cartón, este es de Helio. Aquí nos dibuja a Helio a un priista, donde dice, yo voté cuatro, cuatro veces. Ya ven que, pues, el primer día, si hubo indicios de que la gente podía votar en más de una ocasión, entonces ahí le pone a unos reporteros, Helio, que dicen, y en la elección para gobernador del Estado de México, ¿cuántas veces votaste? Este, por cierto, lo titula Helio, los expertos, o el experto. El siguiente cartón es de Magú, ya sabemos su humor, y dice, una razón para votar contra el nuevo aeropuerto es su vecindad con Ecatepec. Ya ves, ya ven que hemos estado hablando de que Ecatepec es uno de los municipios con mayores índices de percepción de inseguridad del país, bueno, 96% de sus habitantes se consideran que viven en un municipio inseguro, ¿no? Y ahí está un avión aterrizando cerca de Ecatepec, donde dice, bienvenidos a Ecatepec, feminicidios, ejecuciones, crimen, secuestro, derecho de piso, extorsión, entre otras linduras allá en la tierra del primazo. El siguiente cartón es de Rapé. Este, fíjense qué interesante, ¿no? Donde lo titula Rapé, la burra no era arisca, donde viene, pues, todo lo que nos dicen en la mañana, en la tarde y en la noche. México perdería la confianza de los inversionistas y se cancela el nuevo aeropuerto en Texcoco. Entonces, el que está leyendo dice, pero si yo soy el que no confía en ellos. Pues sí, porque hemos tenido, pues, ya años y años de explotación y la riqueza en muy pocas manos y la pobreza en la gran mayoría de la población. El siguiente cartón, aquí ya cambiamos el tema y aquí está este de Jans, donde nos dice, si emigras sin papeles, estás fuera de la legalidad. Ya ven que nos habla ahí Peña Nieto de que hay que hacerlo en orden y registrarnos ahí migración, etcétera, ¿no? Y entonces le conté al otro, si no emigros sin papeles, estoy fuera del mundo. Buena alternativa, ¿no? O fuera de la legalidad o fuera del mundo. Pues como que la segunda opción se oye más apetecible, ¿no? Siguiente cartón es de Magú. Aquí está Magú, ahí está Peña Nieto, nos lo dibuja Magú, teniendo ahí, pasó un letrero que dice, inmigrantes, esta es tu casa, es el programa que lanzó, el que dio con los fines de semana, donde dice que habrá empleo, salud, educación, infonavit, prestaciones de ley, etcétera. Y aquí está Donald Trump ordenándole, dice, si no aceptan, incrementa tu oferta, ofréceles una madriza con todas las de la ley. Qué cartón de Magú. Siguiente es de Rape, también este mismo tema, y ahí está Rape construyendo su muro, y vean lo que utiliza como un ladrillo, parece la figura presidencial de México, ¿no? Como que da la idea que es Peña Nieto. Ah, sí, sí, es Peña Nieto. Pues no está muy alejado de la realidad Rape, ¿no? Que por cierto, pusimos otro cartón de él, también sobre este tema, si nos lo pasan, por favor. Aquí está el sello de la casa, fíjense, ¿no? Ahí está la ventanilla, donde les piden que, pues que vayan los migrantes a solicitar refugio, pues casi, casi ya está ahí el pie de la patada que se le está dando a los migrantes. Entonces, viene ahí una voz desde adentro que dice, el próximo. El siguiente cartón, este es de Rictus, también está muy bueno, y pues nada más imagínense las condiciones que van a tener que pasar los migrantes en su Via Crucis, literalmente Via Crucis, por México. Una franja muy delgadita, que pues los puede llevar al otro lado o al abismo. Muy, muy buen cartón de Rictus. Siguiente cartón, cambiamos de tema, ya ven que la semana pasada hubo, pues, ahora sí que tres personas llegaron a la casa del cardenal Norberto Rivera. Bueno, aquí siempre le hemos dicho el cavernal, siguiendo ahí el consejo de Debroso, y pues dice, guaruras armados en casa de Dios. Yo no me había tenido a pensar en eso, ¿no? El hecho es que llegaron tres con un paquete ahí. Uno de los tres es el único que iba armado. Entonces, pues hasta ahora no sabemos si fue un intento de secuestro, un intento de tratar de matar al cardenal, que parece ser que no es muy lógico, que si van tres, que solo uno vaya armado. Y bueno, pues lo repelió un guarura que, por cierto, desafortunadamente falleció. Entonces, bueno, a ver qué es eso de ahí y qué habrá detrás de todo esto. El siguiente cartón, este es de Jabás también. Ya ven que ahora, pues, viene el día de los muertos, ¿no? El uno y dos. Entonces, aquí Jabás pinta a la muerte, diciendo, la cosecha de fosas nunca se acaba. Y dice la muerte, al parecer, aquí celebran el día de muertos todo el año. Qué triste, pero qué real cartón, ¿no? Y el último cartón de hoy es de Rocha, justamente haciendo alusión, pues, a las votaciones de Brasil, donde está ahí, pues, Bolsonaro como si fuera la careta de la muerte, que parece ser que así es como va a suceder ahora que Bolsonaro llegue al poder. Eso es todo, que les vaya muy bien. Sigan aquí en rompeviento.tv. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.